¿Qué Chino Miranda se escapó del centro de rehabilitación? Soy Jess de León, pásale, pásale, esto es El Chismecito. Oye, pues te cuento que la salud del cantante Chino Miranda mantiene la expectativa a todos sus seguidores. Desde ya hace varios meses se alejó de los escenarios y de las redes sociales desapareció. Eso hizo que todo el mundo pensara que se está pasando por un momento complicado en su vida, un momento difícil en su carrera. Y te voy a poner un poquito en contexto de toda la situación y es que el cantante venezolano contrajo COVID-19 en octubre del 2020. Pero no solamente esto, porque eso le provocó una neuropatía periférica, que es una enfermedad que afecta los nervios, le causó encefalitis, parálisis, trastorno del habla y hasta confusión. Además, entró en una etapa de depresión y los problemas de adicción se hicieron presentes. Eso fue lo que dijo en su momento Yarubay Zapata Pérez, quien es prima del artista. Ahora justamente que está internado en rehabilitación, se ha mencionado que el cantante está desesperado. Número uno, porque Natasha, quien es su expareja, no le deja estar en contacto con su hijo, no hacer videollamadas y eso lo tiene muy estresado. A tal grado que él se quiso escapar del centro y no lo logró. Otros están comentando que está ahí en contra de su voluntad, que las condiciones del lugar no son las mejores, no son las más óptimas, que realmente él necesita pues algo de otro nivel. Por su parte, amigos, familiares, han estado recaudando fondos para poder ayudarlo, poder hacer que él mejore y que próximamente pues esté de regreso. Natasha, su expareja, ya está buscando amor. Ya que está separado de Chino, pues él ya también merece que su corazoncito tenga ese espacio. Pero mientras Natasha está buscando el amor y está buscando llenar ese rinconcito en su corazón, al cantante Chino Miranda, al parecer, le llueven agresiones, maltratos, abuso, todo esto por parte del centro de rehabilitación. Es lo que se menciona. Y además que lo mantienen aislado, fuera del alcance de las otras personas que están internadas. ¿Será que realmente Chino Miranda esté en contra de su voluntad, encerrado en ese centro de rehabilitación? ¿Le estarán dando los cuidados adecuados, todo lo que él necesita para poder salir adelante? ¿O simplemente quieren quitarse una carga de encima y dejarlo ahí? No lo sabemos. ¿Ustedes qué opinan? Dejen aquí sus comentarios. Yo soy Jess de León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!